Hey que pedo conejitas y conejitos del canal, les habla la reina conejo y sean bienvenidos al capítulo 2 de Dark Souls 3 en la modalidad de caballero y soy una pro porque lo mate con una porquería de vida y lo mate al primer intento por lo que sigo encendida y bueno, pues, no se, esta muy bueno que no me haya hecho mucho pero, bueno, mas bien que no me haya matado porque de daño se me hizo bastante y bueno, pues ya tenemos sus armas que te suelta esta katana que esta bastante bien, es buena, pero, pues, lo que tengo en este momento, pues, es ligeramente mejor solo que me da un poco de destreza aquí como pueden ver, tiene C en destreza y este tiene B pero, pues, requiere un poco más de, pues, de potencia, verdad entonces vamos a entrar para potenciarnos de hecho, no nos podemos aventar porque si nos aventamos nos morimos y nunca había visto el santuario de enlace de fuego con tanta... con tantas, este... con tantas marcas, que onda creo que la gente se murió demasiado aquí pero, bueno, aquí clavamos nuestra espada que le quitamos a Ludex Gundir que yo me acuerdo que era Ludex Gundir, no Ludex, pero, bueno a ver, vamos a hablar con este chavo que nos va a dar una... un gesto bastante bonito para el modo multijugador, bueno, para cuando invoquemos y... y moramos ridículamente vamos a hablar con la viejita que está acá ok, sí y... aquí nos va a decir que nos vende cosas vamos a comprarle la saponita de señal blanca que es la que nos permite el juego en línea y vamos a hablar con este listo hago esto de hablar para... pues, que no tenga problemas después vamos a hablar con el tipo que está acá arriba que este es un... es un personaje clave porque nos, este... nos ayuda a convertir las almas de los jefes en armas, hechizos y cosas útiles y luego vamos a hablar con la guardiana del fuego para subir de nivel y vamos a subir de nivel y vamos a subir de nivel la resistencia la carga de equipo vamos a subir de nivel la fuerza la fuerza la destreza y la vitalidad vamos a subirla así ya que tenemos buena vida bueno, creo yo que tenemos buena vida para el comienzo y pues nos va a venir bien la estamina porque somos un personaje pesado y a mi parecer, eh realmente, no es que sea yo así toda pro pero... pues a mi parecer siento que esto es lo más, este... lo más adecuado así equilibramos un poco el peso y... pues creo que ya nos permite usar la Uchigatana que realmente, pues tiene... nos sube un poco de ataque más nos sube un punto de ataque más y además provoca hemorragia aunque su ataque es peor me imagino que por la cantidad de... bueno, por el efecto adicional que es la hemorragia así que vamos a tratar de usarla a ver qué pasa es un poco más lenta, creo yo que la espada está larga y... a ver, vamos a ver... de hecho creo que la Uchigatana nos hace ir más... más lentos, a ver... ah no bueno, vamos a llevarnos la Uchigatana a ver qué pasa y aquí vamos a utilizar uno de los bugs del juego que... les menciono que la gente no sé por qué se quejaría de esta clase de bugs si están muy chidos jajaja me imagino que se han quedado estancados en... en alguna puerta en alguna piedra o algo así o sienten que un bug es que los jefes tengan... o más bien que tu personaje tenga una hitbox que parece... un gigante y cualquier ataque de un enemigo te golpea y te... casi te mate o si no te mate entonces... esos no son bugs son como mecánicas del juego y pues yo creo que no... no debería de preocuparnos ese... ay, 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 ay... lagazo a... este... eso sí los lagazos como esos son bastante comunes cuando se está... este... guardando la partida cuando se está... bueno no sé, aparece una flamita arriba que me imagino que está enviando datos de... lo que estoy haciendo al servidor de Dark Souls entonces en ese momento pues como que sí se... se le aloca la calabaza del juego y pues me da... este... un lagazo a ver... voy a quitarme el equipo para poder... este... pues hacer esto más rápido a ver si puedo ok creo que sin equipo era más fácil y nos equipamos nuestras cositas que me dieron su atuendo del tipo S que realmente no sirve para nada pero bueno... este... vamos a equiparnos lo que traíamos ya que nos garantiza defensa entonces eso es lo que nos importa en este momento y vamos a obtener un anillo que nos permitirá obtener chingos de almas y cosas extras además de que pues vamos a acelerar un poquito esto a ver... vamos aquí esto es como una especie de mercader al que le puedes dar cositas y todo sale bien ok... me hicieron llamar y brazaletes de hierro que más le podemos dejar a ver... no sé si acepte almas... a ver... voy a dejarle una... alma debilitada... a ver... ok... no... esto no... no sé que quiera... tenemos un fragmento de estos que nos sirve para mejorar las botellitas estas para curarnos y... vamos ahora sí por el anillo de serpiente de plata codiciosa así se llama creo ajá... y nos lo vamos a equipar para que vean que se obtienen más almas de los enemigos caídos entonces esto nos garantiza muchas más almas y... bueno... pues... nos hará más fácil el subir de nivel y todo eso... así que... ahora sí... este... vamos a... ahora no es cierto... vamos a reforzar la cosa esta... el estus... y... bueno... en este momento no necesito tanto esta cosa el frasco de ceniza de estus porque es como el guerrero el guerrero no necesita... no necesita tanto... tantos frascos de esos... entonces todo se lo voy a dar a la salud ya que... pues me beneficia más en cuanto a... en cuanto a técnica entonces... deberíamos... ah... que carajo... deberíamos tener... si reforce... si... no... solo asigne... a ver... de repente como que se me fue la onda y ya no supe que show a ver... reforzar... si reforzamos... ah... pero... usé uno creo... entonces... vamonos para acá... ahora sí... vamos a... vamos a... empezar... el viajecillo... al gran muro de Lothric... y aquí es donde... eh... pues... prácticamente... empiezas... Dark Souls... jeje... no... en lo anterior... lo anterior era como... como práctica... así que... pues... aquí es donde... ya debes de sacar... todas las tácticas... y todo lo que aprendiste... en el tutorial... porque a partir de aquí... pues ya... empiezas a poner en práctica... pues... la técnica... la estrategia... la... el chequeo de estamina... el chequeo de vida... que tengas... materiales de curación... a la mano... y bueno... pues... ya empieza en serio... el asunto... y... pues bueno... aquí no hay muchos... caminos... como en Dark Souls 1... o Dark Souls 2... eh... aquí... pues... afortunadamente... empiezas... y ya... más o menos... sabes a dónde ir... o... más bien... ya... este... pues... no tienes muchas alternativas... al menos... hasta que llegas al asentamiento... de los no muertos... así que... aquí lo voy a parar... para después aventarnos... pues... esta zona... así que... cuídense... y... hasta... la próxima...